Si no enseñamos estas prácticas de cómo cuidarse, hay embarazos en temprana edad no deseados. Hay que partir del hogar, pero también después del hogar ya viene el segundo hogar, que sería el establecimiento de la unidad educativa, donde tendrían que tocarse estos temas. Tampoco debería ser en casa o en las unidades educativas un tabú hablar sobre esta situación. Si no es sincero, estamos todavía en el tabú y en el miedo. Hay algunas malas interpretaciones que le meten. En algunos casos hacen pensar que hablar de educación sexual es despertarles más rápido a los niños, niñas jóvenes. Es nuestra misma cultura, no es tabú. Imagínense, por eso me digo yo como madre, me da un poquito de miedo. Ser no solo sus padres, sino también sus amigos, sus confidentes, porque solo dándoles esa confianza, vamos a hacer que ellos en el futuro tengan cuidado y lleven adelante todas las recomendaciones que les damos. Los papás necesitamos también informarnos y en qué momento podemos decirles y qué podemos decirles a nuestros hijos.